Regresamos a Bucaramanga con información relacionada con la siguiente entrevista que se realizó en las últimas horas en Oriente Noticias. Hola, muy buenas tardes. Pues miren, frente a ese tema que acabamos de tocar precisamente de la situación en Norte de Santander, a esta hora nos acompaña Ariel Ávila, analista internacional, político, subdirector de Pares. Ariel, un gusto tenerlo aquí en Florida Blanca acompañándolos. ¿Cómo se analiza esa situación del ELN? ¿Cada día coge más fuerza en el Catatumbo? El ELN en 2018 tenía presencia en 99 municipios, hoy está en más de 160, es decir, prácticamente dobló su presencia territorial en tres años. Y una de las zonas donde más presencia tiene es todo el corredor de la frontera entre Colombia y Venezuela. En el caso de Norte de Santander le ganó una guerra, primero al EPL o Los Pelusos y ahora a Los Rastrojos. Entonces controla todo del lado venezolano, San Cristóbal, Ureña, Fernando Feo y gran parte del lado colombiano. Por eso tiene esta capacidad de hacer operativos. ¿Por qué esa zona? ¿Cuál es la fuerza de ellos querer esa y no otras regiones como operaban antes con gran fuerza también? En esa zona confluyen una gran economía ilegal desde trata de personas hasta economía del narcotráfico, la presencia de casi toda su comandancia está en esa zona y lo tercero pues una zona libre de lado y lado en el territorio donde tienen mucha capacidad. En esa sola zona se creen que pueden haber 700 personas en armas. ¿Se traslada ese comando central que funcionaba en el sur de Bolívar casi que a la zona del Catatumbo? Están del lado venezolano, la gran mayoría en el Catatumbo venezolano y la otro pedazo en Apure o al frente de Arauca. Ahí está prácticamente toda la dirigencia. ¿Y es por la libertad? Ariel, ¿lo analizan ustedes así? ¿Es la libertad que tienen de cometer actos ilícitos acá, como dicen las autoridades, y pasar a Venezuela? El problema es que, y no, y los cometen en Colombia, es decir, el problema es que como no hay comunicaciones entre el Estado venezolano y colombiano, todos los grupos armados ilegales tienen libre albedrío. Cuando viene un operativo de acá, se mueven, cuando viene un operativo de acá, se mueven hacia este lado. Y no hay coordinación. Igual están los rastrojos, igual están los mercenarios en la Guajira. Es decir, en la frontera con Venezuela hay 17 organizaciones criminales. Uno es el ELN, que es como el más fuerte, pero hay otros que funcionan exactamente igual. Bueno, Ariel, aprovechando la visita acá también que tiene a nuestro canal Trump, no lo puedo dejar ir sin tocar temas de política como tal. Las presidenciales, ¿cómo lo analiza? ¿Cómo va hasta el momento? ¿Qué se ve en el país? Colombia tiene 48 precandidatos presidenciales. En noviembre quedamos en 30, y en marzo vamos a tener una cosa muy particular. Pueden haber seis o siete con cierta fuerza, hasta que lleguemos en mayo en dos. ¿Eso qué significa? Que el escenario está muy abierto. Dos, que el que logre por encima de 20 puntos puede estar en segunda vuelta. Y tres, que va a haber una gran cantidad de movimientos políticos. Petro muy fuerte en la izquierda. En el centro va a estar Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán. Creo que el crecimiento que tuvo Rodolfo Hernández fue bueno, pero lo están moliendo con videos. Eso no sé qué tanto le afecta. Es posible que baje. En la centro derecha seguramente estará Vargas Lleras, y ya en la derecha Oscar Iván Zuluaga, Federico Gutiérrez. Ese podría ser, de momento, el panorama en marzo, pero como le repito, esto está muy abierto y cualquier cosa puede pasar. Pero del análisis que usted hace, por ejemplo, de llegar a seis o siete candidatos presidenciales, ¿muchos para lo que hemos visto en elecciones normales? Lo normal era que había cuatro candidatos, dos con fuerza y dos ahí para jugar. Esta vez está muy abierto. Por eso es que se necesitan esta vez menos votos para estar en segunda vuelta, porque está muy abierto el escenario. Sin embargo, la centro derecha no ha definido candidatos, el uribismo tampoco. Es decir, el único candidato definido a momento es Petro, pero en el centro no hay definido nada. Es decir, todavía esto le falta, eso es como una sopa, faltan varios herbores. ¿Y Juan Manuel Galán con ese nuevo liberalismo? Juan Manuel Galán es realmente el que más viene subiendo en el centro. Es decir, por eso yo, lo de Rodolfo Hernández, si bien es importante, hay encuestas que no lo marcan, pero el que viene subiendo tres encuestas y a dos, tres puntos, es Galán. Por eso lo cuento, Fajardo, Alejandro Gaviria y Galán que viene subiendo como la espuma. ¿Y le sirve el país? Yo creo que entre más candidatos haya y más competencias haya, es mejor. Pero vuelvo y repito, el mapa todavía no está dibujado. Esto es lo que es a hoy. A esto le faltan varios herbores. Ariel, pues muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en estos minutos aquí en Horas de la Tarde. Muy amable, nos quedamos pendientes y vamos analizando en Oriente Noticias, con el paso de los días también, cómo marcha toda esta situación de orden público y las presidenciales que se nos vienen. Muchísimas gracias y siempre la orden.